Una dura crítica realizó el líder del Partido Republicano, José Antonio Cast, al presidente Gabriel Boric, a quien calificó de travesti político y comparó su gobierno con el de Salvador Allende. Las declaraciones que entregó en España fueron rebatidas por el timonel de convergencia social de Huibáñez, que entildó de cobarde a Cast, mientras que en Chile Vamos tomaron distancia y personeros afirmaron que no era la forma de hacer un punto político. En todo caso, el concepto travestismo político no es exclusivo de Cast, ya había sido utilizado por el propio Boric y también por la expresidenta Michelle Bachelet. Daniela Rustagle, muy buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una cumbre, un evento llamado Europa Viva 24, organizado por el Partido Conservador de Derecha, Vox, reunió en España a los máximos exponentes del sector. Entre ellos, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Este último, en su discurso, criticó duramente, tal como lo había hecho ya hace algunas semanas en Hungría, al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo durante esa jornada, entonces, José Antonio Kast, en esta oportunidad en España, que en Chile nos gobierna un travesti político? Asimismo, comparó su administración con la de el expresidente Salvador Allende, recibiendo una ovación y risas de los presentes. Escuche usted el momento. Hoy podemos decir que Gabriel Boric, presidente de Chile, ha realizado un gobierno más fracasado en la historia de Chile, solo a la altura del nefasto gobierno de Salvador Allende. Así de mal lo ha hecho el actual presidente. Pero no solo eso. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Así es. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente Wok. Y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Y claro que sí, generó diversas reacciones. De hecho, el día de ayer salió a hablar respecto a este tema el presidente del partido Convergencia Social, que es el partido por el que milita el presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos hablando del timonel de esa tienda, el diputado Diego Ibáñez. Este lo tildó de cobarde. Tildó de cobarde a José Antonio Kast, emplazándolo a pedir disculpas públicas. Y dijo que busca reventar el debate político de cara a las próximas elecciones. Creo que ir a otro país a hablar mal de tu país no es de patriotas, es de cobardes. Creo que él debe retractarse de sus dichos, pedir disculpas públicas. Independiente de los colores políticos, independiente del sector al cual tú pertenezcas, tú tienes que tener un respeto. Y mi impresión es que a este caballero le conviene reventar el debate público porque sabe que no va a ganar las elecciones. Quien también reaccionó ante las declaraciones de José Antonio Kast fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, quien también lo emplazó a pedir disculpas públicas en esta materia. También se refirió a este tema, por ejemplo, la diputada del PPD, Marta González, quien señaló que este no es un hecho aislado, recordando precisamente lo que ocurrió en un cría. Creo que es un error en la política hecha en el barro, no sirve. La política tiene que ser de ideas y no de descalificaciones. Lamentablemente no es una situación aislada lo que hace José Antonio Kast de ir a denostar a la figura del presidente. Esta es una práctica habitual que hacen las personas del Partido Republicano. Reacciones que no solamente están o que provienen, ¿no es cierto?, del oficialismo, sino que también desde Chile Vamos, quienes se desmarcaron del concepto travestismo político, pero han señalado que comparten el fondo de la crítica. Respecto a este tema, se refirió el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, y la presidenta de Evopoligloria Jut. Independientemente de que haya discrepancias en la visión política, también hay formas que son más prudentes de referirse especialmente al presidente. No, no me parece. Yo creo que hay que cuidar no solamente el fondo, que yo probablemente tengo bastante más sintonía con las ideas políticas de José Antonio Kast, pero en la forma me parece que eso se aparta de lo que tiene que ser el debate político en nuestro país. Quien salió en respaldo de José Antonio Kast fue el diputado y jefe de la bancada republicana, Stefan Schubert. Pasemos a escuchar sus declaraciones. José Antonio Kast se ha ganado un tremendo espacio en la política nacional. También tiene una trayectoria internacional, vínculos en otros países que le ha permitido viajar, conocer otras experiencias, vincularse, asistir a foros donde es invitado. Todo eso no lo tiene Gabriel Boric. José Antonio Kast se ha ganado el espacio que le permite criticar al presidente Boric. Es más, como parte de la oposición, es parte de su deber. Ahora, este concepto, el concepto travestismo político, en todo caso no es exclusivo de José Antonio Kast. En el pasado, de hecho vamos a desbobinar en el tiempo, vamos a situarnos en el 2015. A través de su cuenta de X, el actual presidente de la República, Gabriel Boric, había cuestionado en ese periodo, en 2015, a el ahora director ejecutivo de Televisión Nacional, el presidente del directorio de TVN. Él dijo, qué vergüenza las declaraciones de Francisco Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sokimit. El travestismo político queda asco, dijo entonces el presidente Gabriel Boric, en ese entonces diputado, en referencia a Francisco Vidal. La publicación ya no puede ser encontrada en su cuenta de X. ¿Por qué? Porque fue borrada. No solamente fue el presidente Boric quien había utilizado previamente este concepto, también lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet años atrás. Ella ocupó este concepto de travestismo político contra el fallecido exmandatario Sebastián Piñera cuando ambos competían por llegar a la moneda en el año 2005. María José Tomás. A ver, algunas cosas, desordenadamente, no fue tan creativo cast, eso es lo primero. Se había usado antes, y antes por figuras principales, o sea, por Michelle Bachelet, por un diputado que llegó a ser presidente y que ahora es criticado por lo mismo. No hay originalidad. Lo segundo, es dar de su propia medicina, parece que aquí es aplicable. O sea, le dijeron lo mismo que él había dicho, me refiero a Boric. Lo tercero, quisiéramos un mejor lenguaje, posiblemente sí, pero el país está así. Y yo quiero ponerle atención que cuando digo el país, vean ustedes las redes sociales, lo que opina la gente, la rudeza, por decir los términos amables, de cómo se está opinando de cualquier cosa. Cómo sin tener ningún argumento se acusa a alguien de ladrón, de estar vendido a, sin ningún argumento. El lenguaje, el país está así, incluso yo diría que acusar a alguien de travestismo político es un lenguaje suave para lo que se está usando en términos coloquiales en cualquier conversación. Incluso personas que, yo no sé si es cualquier conversación cuando alguien escribe en X, porque lo está difundiendo un montón de gente, entonces es un asunto que hace como público, ya no es cualquier conversación. Entonces, al final, yo diría que el país está así. Lo usaron otros sí. Ahora, no voy a entrar en lo que dijo Gabriel Boric, no estoy defendiendo a casa, estoy diciendo que el país está así. Fíjense que, a propósito de qué dijo Gabriel Boric, travestismo político. A propósito de que Francisco Vidal había dicho que había que ser, que había que cerrar los ojos cuando se recibía la plata de Soquimich. Dos cosas con respecto a él. El presidente Gabriel Boric nombró a Francisco Vidal presidente del directorio de TVN, ni más ni menos. Dos, el presidente Gabriel Boric resolvió dar a Soquimich otros 30 años de concesión por el litio. Se acababa en el 2030, se los dio, se los está dando, pero esa es la decisión hasta el 2060. ¿Hay cambio de oposición o no? Total. ¿Hay travestismo? Uno podrá usar otra palabra. ¿Y por qué? Sí, porque resulta que a lo mejor Kast habla en términos peyorativos de los travestis, y a lo mejor ahí está el problema. Pero resulta que, desde el punto de vista de la oposición, perdón, del oficialismo, la crítica podría ser a Kast, en el sentido de usar en términos peyorativos el término travesti. Pero no del cambio de oposición, porque ese es un asunto que se está utilizando permanentemente. Ahora, en una forma alegórica, mira, el debate está así, pero recibió de su propia medicina, eso es un hecho objetivo. Es malo, podría ser, si se sitúan a su mismo nivel. Dos, es interesante cuando Boric usa el término travestismo político con el caso Soquimich, con la actuación que él tiene con respecto a Soquimich hoy día. Y tres, por último, habrá que decir que, en cuanto a los cambios de oposición de Boric, eso es una cuestión que está en discusión hace mucho tiempo, en la política chilena. Y se dice, bueno, es un cambio de oposición honesto, es simplemente oportunismo, o sea, un oportunista compulsivo, en el sentido de que siempre va a estar cambiando de oposición de acuerdo a las circunstancias, sin ninguna convicción, que es lo otro que se dice. Y de hecho, en los sectores oficialistas, a propósito de la cuenta pública que viene ahora, a fines de mes, el 1 de junio específicamente, mucho se ha dicho si va a mantener sus convicciones o no en esta cuenta pública. O sea, es un tema que está en la discusión política hace rato. Bueno, hay otro asunto. ¿Se puede criticar, o se debe, o no criticar a los presidentes fuera del país? Esa es otra crítica que se puede hacer. Muchos lo han dicho, muchos... A ver, la ministra, vocera de gobierno en diarios extranjeros, critica a la oposición. Camila Vallejo, ¿o no? ¿Se puede hacer con respecto a la oposición, pero no con respecto al presidente? Lo hizo recién en una entrevista en el libro El País. Insisto, puede ser, todo eso puede ser. Lo que pasa es que hay que mirar cómo está actuando en general la política. Sí. Y yo creo que la política está así. Yo creo que las declaraciones distan de lo que uno esperaría, quizá, fuese el tono de la política chilena. Hacer críticas de manera respetuosa. Porque podemos decir mucho de, este dijo esto, este dijo lo otro. Pero bueno, en vez de hacer exactamente lo mismo que yo critico, busquemos hacer las cosas diferentes. Podríamos decir que sería la base de lo esperado o lo esperable. Pero, tal como lo dices, Tomás, la sociedad está diferente. Llama la atención eso. Y quiero recalcar solamente un punto con la institucionalidad. Que tiene que ver con los términos que se utilizan para referirse a presidentes a nivel general. Y con esto no solamente me refiero a la falta de respeto que es hablar del travesti político cuando se quiere hablar del presidente Gabriel Boric, sino también cuando quienes hoy gobiernan trataron al presidente de la República, Sebastián Piñera, de asesino. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que tenía las manos ensuciadas con sangre. Creo que las instituciones se tienen que respetar. Y uno puede utilizar la misma institucionalidad para hacer valer sus críticas, sus reparos o sus denuncias. Entonces, siempre que hayan argumentos fundados para poder realizarlo. Daniela, la moneda se ha mantenido bastante en silencio. Ha salido el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, a poder poner, en este caso, el punto crítico a las declaraciones de Caste en España. Pero, de momento, de la moneda, ¿ha habido algún tipo de declaración, tanto formal, informal, algún trascendido, respecto a su opinión, tanto del presidente como de sus ministros, respecto a esto que se tomó básicamente la jornada de ayer? Sí, la postura del Ejecutivo en este tipo de polémicas, ¿no es cierto?, es que no crezca, no opinar respecto a esto. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando José Antonio Kast dice en Hungría, en este foro de conservadores CPAC, que acá en Chile nos gobierna un presidente UOC, que llega tarde, que anda en bicicleta. En ese momento nosotros le preguntamos a la vocera Camila Vallejo, a distintos ministros también, y la respuesta se repetía. No vamos a darle importancia a ese tipo de declaraciones. Es muy probable que ese tipo de respuesta se replique durante esta jornada. De todas formas, María José Tomás, hoy, como es habitual en los días lunes, se realiza la vocería oficial, así que, por supuesto, hoy vamos a estar preguntándole al Ejecutivo sobre este tipo de declaraciones, toda vez que, de todas formas, en el oficialismo hay preocupación de la forma en que se está tratando al presidente o se está evidenciando a Chile en el extranjero. Algunos dicen la ropa sucia se la va en casa. Pero yo creo que aquí un punto, una opinión, pueden estar de acuerdo o no conmigo. Yo creo que si es que el presidente Gabriel Boric no hubiese utilizado el término travestismo político, la reacción hubiese sido inmediata. Me parece que hubiesen reaccionado de manera inmediata quizás a poder condenar esta situación, pero, como se utilizó en el pasado, no puede salir... Y además lo utilizó respecto a eso que no es quien ahora benefició. Claro, o sea, yo creo que si es que hubiesen hablado de travestismo político y el presidente de la República nunca hubiese acuñado ese término o esa analogía que se utiliza, que la encuentro lamentable, para poder abordar un tema político, yo creo que la reacción de la vocer hubiese sido inmediata. Sobre todo porque podemos decir que todo lo relativo a las disidencias sexuales es un tema que está acuñado o que está acogido por la centroizquierda. Por ende, el punto político se hubiese hecho casi ver de inmediato. Pero yo creo que acá, como se dice en buen chileno, como el escupo cae en la cara, quizás por eso mismo no han podido hablar del tema o no lo han abordado. Vamos a ver cómo lo abordan hoy día. Yo creo que va a haber palabras generales. Gracias, Daniela.